Buenas noches Buenas noches ¿Tiene el first time? Te quiero dar las gracias a todos por esta labor tan bonita que están haciendo verdaderamente no saben cuánto público se lo agradece están sembrando un galerito de arena bien grande en mi país estamos muy contentos verdaderamente el pueblo está muy agradecido de todas las ayudas con ustedes también de toda su labor y yo personalmente les quiero dar las gracias porque sé que es una iniciativa bien bonita de todos, unidos y yo me siento bien contento de que hayan puertorriqueños y gente unida de otros países, los cuales tienen solamente una meta y ayudar a Puerto Rico, así que le agradezco de corazón por estar conmigo y en algún momento estaré con ustedes dándole las gracias personalmente si ellos lo permiten. Gracias brother Gracias Tito ¿Puedes cantar algo Tito? Mira Tito Cántate, cántate algo ahí Un pedacito Vamos a cantar, vamos a cantar algo ahí Yo te mando un saludo Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Los quiero muchísimo Me llamo en ti Amo